Estamos con Sandra Mianovic en la entrega de los premios SILSA. ¿Qué significa para vos recibir un premio de una institución tan prestigiosa como SILSA? Bueno, es un honor muy grande, es un placer estar acá. Es muy lindo poder colaborar y compartir. Creo que todo lo que hagamos para que la solidaridad se haga visible es importante. Así que SILSA está cumpliendo 50 años y yo estoy cumpliendo 40 años con la música. Es un año de aniversarios, voy a estar presentándome 14 y 15 de octubre en el Teatro Ópera y esto me hace muy feliz. Sí, la verdad que sí, porque tenés mucho para repasar con la música, que pasaste por todos los estilos, que empezaste con el rock. Si no me equivoco, ¿empezaste con Soy lo que soy? Más o menos, sí, he hecho un poco de todo. Me gusta abarcar todos los géneros posibles, me gusta cantar distintos tipos de canciones, es un placer para mí. ¿Y cómo ves el rock en la actualidad? Muy bien, lo veo con mucha fuerza, con muchas cosas muy lindas que están sucediendo, con combinaciones de distintos géneros que siempre enriquecen y hacen mucho bien. Así que ves que actualmente el rock está bien y sentís que se integran los clásicos como Charlie, como vos, con los artistas nuevos que aparecen. Sin duda. Bueno, Sandra, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.